en el nombre de dios hola sea una vez más bienvenidos a la sección los cuentos de la semana de fátima tv teniendo en cuenta que estamos en el mes de safar dedicamos la historia de esta semana al viaje de los cautivos de karbala a las tierras del sham las calamidades e indignidades que sufrió la jolbet después del martirio del imam al hussein aleyhis salam y sus compañeros no son menos que las calamidades del día de ashura así que los invito a escuchar juntos la historia de esta semana de kufa a sham el 13 de moharram o beydullá imziad que estaba esperando la orden de yacid finalmente después de recibirle determinar la ruta de la caravana por yacid ordenó a shimra y a muhafad que enviaran la caravana de cautivos a sham junto con las benditas cabezas de los mártires de los bani hashim las tribus de kufa debido a los prejuicios tribales no permitieron que las cabezas de otros mártires salieran de kufa mismos prejuicios tribales que hicieron que después del martirio de hur no le cortaran la cabeza y su tribu enterrar al cuerpo de hur en un lugar lejos de los mártires de karbala este es otro signo de la opresión hacia ahlul beyd porque nadie tuvo prejuicios en contra de tomar las cabezas de sus mártires para que pudieran evitar que ellas fuesen llevadas en lanzas hasta el sham antes de que la caravana se moviera encadenaron las manos y los pies del imam sayad hijo del imam al hussein aleyhissalam para así llevarlos como esclavos a sham la gente de kufa que conocía al imam al hussein y sus compañeros escoltó a los cautivos de kufa a najaf mientras lloraban se cuenta que la cantidad de personas que acompañaban a la caravana era tal que el movimiento de dicha caravana se hizo más lento y recorrieron la ruta corta de kufa a najaf en un periodo de tiempo más largo y cuando llegaron a najaf había pasado más de la mitad de la noche la caravana se había detenido en najaf cuando el imam sayad quien estaba allí dijo estos son los que nos mataron y nos están llorando ahora entonces la señora aum kuzum la hija del imam ali se dirigió a la gente de kufa diciendo si el profeta te pregunta qué hiciste con mi ahlo el beid sea mi familia y mis ansar auxiliadores mientras que vosotros erais la última nación siendo alguno de ellos capturados y otros asesinados mientras se ahogaban en su propia sangre cuál será su respuesta al profeta la gente de kufa que había invitado al imam al hussein había dejado de ayudar al imam y ahora sólo lloraba y miraba cómo se llevaban a los prisioneros o cautivos hacia las tierras del sham finalmente la caravana inició su movimiento de najaf a sham lo que hoy podemos conocer como siria el imam sayad permaneció en silencio durante el camino y no habló con los soldados por supuesto no había esperanza de guiar a esos soldados porque la cabeza del imam al hussein recitaba los versos del corán en el camino y las luces brillaban desde las cabezas hacia el cielo los lamentos de los genios se podían escuchar hasta la mañana y los soldados vieron todas estas razones claras pero estaban bebiendo vino y divirtiéndose el ahl al bayt a quienes el profeta había puesto como un fideicomiso entre la uma ahora sus benditas manos estaban atadas a sus cuellos y fueron conducidos de ciudad en ciudad como esclavos con trompetas y discordancia si el profeta mohammed había dicho que yo dejo entre vosotros dos asuntos si os aferráis a estos nunca estaréis extraviados el libro de allah el libro de dios poderoso y exaltado y mi ahl al bayt mi familia o gente escuchad que os informo que cuando volveréis a mi lado de la fuente en el más allá os preguntaré sobre su comportamiento respecto a estos dos tesoros que son el libro de allah y mi ahl al bayt volviendo a la historia yacid había ordenado llevar a los cautivos de las ciudades que son cristianas para que la gente de esas ciudades pudiese ver que hussein quien estuvo presente en los brazos del profeta en el día de la mobahala junto al imam ali la señora fátima y el imam hassan ahora su cabeza estaba en la punta de una lanza por supuesto los cristianos también se entristecieron al ver en el desierto la opresión de los mártires y cautivos tenemos en la historia que algunos de ellos creían en el islam porque se dieron cuenta de la verdad del ahl al bayt la paz de dios sea con ellos la caravana estaba cerca de la ciudad de sham cuando más pronto que la caravana fue ante yacid con la cabeza bendita del imam al hussein y la presentó y también presentó la carta de enfiada yacid para que estuviese seguro del martirio del imam al hussein y preparase la ciudad para una celebración y la alegría por el momento que llegaba por los cautivos que estaban por llegar por orden de yacid la cabeza del imam al hussein se unió nuevamente a la caravana para ingresar a sham con ella la llegada de la caravana de cautivos junto con las cabezas cortadas de los mártires de carbalah a sham ocurrió en el día primero de safar después de muchas penurias y sufrimientos esta caravana estuvo en camino entre kufa y sham desde el 13 de moharram hasta el primero de safar mientras tanto los opresores movieron la cabeza bendita del imam al hussein a los hombres y mujeres cautivos de ahl al bayt el profeta hasta que llegaron a la ciudad de damasco om kulfum se acercó a shimr quien era uno de los opresores y le dijo tengo una petición para ti a lo cual shimr dijo cuál es tu petición y om kulfum le mencionó ahora que hemos llegado a la ciudad de sham si quieres llevarnos a la ciudad llévanos pero a través de una puerta que tenga menos espectadores para que menos personas nos miren y ordena que las cabezas de los mártires sean sacadas de entre nosotros los soldados se muevan y las cabezas sean puestas más adelante y más lejos de la caravana nuestra para que la gente mire las cabezas y no nos mira a nosotros o nos miren menos porque somos humillados por la multitud de sus miradas hacia nosotros en esta situación shimra se comportó en contra del deseo de la señora om kulfum por crueldad y blasfemia y ordenó mover las cabezas con lanzas en medio de esa caravana uno de los reporteros y testigos de los hechos en el momento de la llegada de la caravana de prisioneros de karbalah y las cabezas de los mártires a siria fue sahl im saad es uno de los últimos compañeros del profeta que murió en medina y estaba en esa zona cuando llegó la caravana del ahl beyt y la cabeza bendita del hussein a sham sahl describe la historia de la siguiente manera salí de medina con la intención de visitar beytul muqaddaz lo que conocemos como jerusalén en medio del camino llegué a sham la cual era una ciudad llena de agua y árboles con muchas casas altas cuando vi que adornaban los bazares colgando cortinas y la gente estaba feliz y tocando panderetas e instrumentos me dije a mí mismo tal vez hoy la gente de sham tenga un eid o fiesta que no conozco a lo cual pregunté a la gente tienes un eid o fiesta que no conocemos y ellos me preguntaron oh viejo eres un extraño en esta ciudad y yo dije soy sahl im saad he visto al profeta de dios y escuchado narraciones de él y dijeron oh sahl nos sorprende porque la sangre no cae del cielo y porque la tierra no se derrumba y se traga a sus habitantes a lo cual dije por qué debería ser así a lo cual me respondieron porque esta alegría y felicidad es porque la cabeza bendita del hussein y ne'ali está siendo traída de iraga y asid como un regalo y llegará ahora mismo dije qué raro se llevan la cabeza de hussein como regalo y la gente está contenta de qué puerta de la ciudad vienen la gente señaló una puerta llamada la puerta oba abd al saw fui a esa puerta y fue allí que vi venir las banderas una detrás de otra y de repente vi venir un jinete el cual tenía una lanza rota en la mano y en ella la cabeza bendita del hussein el rostro de dicha cabeza cortada era la más parecida al rostro del mensajero de dios el profeta muhammad junto con ellos trajeron mujeres montadas en camello sin equipo me acerqué a una de esas mujeres y le dije oh niña quién eres tú a lo que ella me dijo su keyna la hija del hussein y le dije soy el compañero de tu abuelo el profeta muhammad tienes alguna petición para mí soy sahlim saad que envió al profeta y escuchó narraciones de él y ella dijo o anciano dile a esta persona desgraciada que lleva la cabeza de mi honorable padre que sea parte de entre nosotros y la ponga delante de nosotros para que la gente se divierta al verlo y no nos mire porque somos la familia íntima y cercana del profeta de dios me acerqué al portador de la cabeza y le dije aceptarías mi pedido de recibir cuatrocientos dinares a cambio y él dijo que quieres y le dije mueve la cabeza frente a la familia del profeta saca esta cabeza de entre las mujeres y ve delante de ellas pues entonces como él hizo lo que le dije y le pagué tal cual había prometido hemos llegado al final y ruego a dios te dé lo mejor de esta y la otra vida tanto a ti como a tus seres queridos hemos visto varias enseñanzas dentro de las cuales una de ellas es ver cómo la carencia de la ética y la moral y de cómo los sin valor de los premios del mundo del dunia llevaban a que esos sanguinarios hombres insisten lo que fuese no por amor sino por deseo y codicia sin ningún respeto hacia lo más sagrado que nos dejó nuestro querido y bendito profeta muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam por favor cuídate y espero encontrarnos pronto la próxima semana con un nuevo cuento en este espacio de los cuentos de la semana de fatima tv wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fatima tv saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com slash fatima tv es hoy nuestro sitio web fatima tv punto es